Hola chicos, estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo con... bueno, ya sabéis que hubo un torneo veréfico Que jugamos yo, Betty, Pepe y un montón de gente más Y bueno, lo jugó hasta mi abuela En verdad, mi abuela no lo jugó Y pues hoy vengo a traer una partida porque era una partida en solitario Una partida de duos, otra partida de squad Otra partida de duos y otra partida de squad Las dos últimas de duos de squad no las pude jugar Porque tenía que jugar... bueno, iba a jugar una casca de Fortnite Que al final troleé Pero bueno, en duos aleatorios me tocó con Kit Keo Y os voy a dejar este vídeo por aquí de su perspectiva y mi perspectiva La verdad es que he estado un poco nervioso, no os voy a engañar Porque al no estar yo en directo he estado como muy apagado La verdad es que estaba recién levantado Así que si me hizo un poco apagado, es por eso Pues nada, espero que os guste un montón y dejéis ahí un buen like Y un beso a todos, coño Ah, y suscribiros a mi canal A ver, Pepe, a ver, arriba, Pepe, Pepe A ver O yo ve Ah, con la teva me ha tocado la señorita, pobre, no Ah, me ha tocado la de Kit Keo, no me lo creo Ah, ah, ah ¿Pro? Sí No me lo creo, eh Sí, me oyes, tú me oyes Sí, sí, te escucho, te escucho ¿Ese eres tú? ¿Tú eres este? Sí, tengo el nombre de este mierda, sí, sí Tú eres este tío, ay, que me estás azotando Uh, escúchame Vale, escúchame Escúchame, nos vamos a tirar aquí, eh Yo salto detrás Vale, vale, vale Nos vamos a tirar ahí, ahí Vamos a caer free ¿Dónde, dónde? Ahí, ahí, ahí Ah, al bruto, al bruto ¿Dónde estás? Ah, vale, ya te veo Aquí, aquí Aquí no va a venir nadie, eh Porque ese, o sea, literalmente le he dicho Quien cae aquí, los mato ¿Tú eres bueno? ¿Yo? Yo, sí, sí, sí Vamos a ganar, eh Sabes, por eso te lo digo Ah, tranqui, tranqui Vamos a ganar, no te rayes Seguro que eres un, seguro que eres un pedazo Soy un friki yo, eh Tú eres, yo sé, no sé quién eres Pero sé quién eres Marquilocura, de algo te tiene que usar el nombre Sí, 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 sí Yo, es que has hablado demasiado confiado, hermano Tú eres un asesino Yo no sé jugar, tío De hecho, me lo acabo de poner Y acá, digo que tengo un coche Vamos pa' abajo, ¿no? Sí, 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 pa' abajo Tú saltas y duteas por ahí lo que pilles Aquí no va a caer nadie O sea, tú no te preocupes Toma, he cogido el XP, chavales Y aquí como Oye, pero Me voy a... Ah, vale, vale, vale Una pregunta Dime Estoy en un túnel y voy pa' abajo y pa' arriba No tengo que tocar la polimienta Sí, métete por una puerta Por una puerta o algo Vale, vale Ahí, ahí, ahí Cuidado que aquí ha... Me han dicho que eres profesional Eres profesional Sí, sí, sí Cuidado que aquí hay bot que... Ahí, ahí... Toma, un mini ¿Ves? Guau, es que no me acuerdo de jugar Literal No, nunca me he acordado de jugar Vale Un segundo, te voy a subir el volumen Que te tengo todo bajo Y no sé... Vale, yo me voy contigo ¿A cuál se agacha? Ah... Pero es que juegas en mando tú, ¿no? Sí Ah, pues yo me he acordado No tengo ni idea, hablo Vale, 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 vale Fide cubriendo, fide cubriendo Fide cubriendo, fide cubriendo Fide cubriendo Fide cubriendo ¿Ese era otro? No, no, no ¿Ese era otro? ¡Ole, que te jodas! Estos son... ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Venga, toma por culo Toma, chaval Báilale, báilale ¿Cómo se baila? Eh... Bueno, es que en Play no tengo ni puta idea, tío Voy a descubrirlo ¿A qué botón se baila en Playstation, por favor? Sí, chavales Eso es lo que pasa Ah, ahora quién jode con Keo Ahora Keo está con la Gen Ahora Keo está con el jefe Ahora qué pasa Vámonos ¿Has visto? Ya te he dicho Aquí no ha caído nadie Este es uno de los sitios más chetado Y he dicho Aquí voy a caer yo Quien caiga lo mato Y no ha caído nadie Con esa cosa... Con esa... Con otra cosa telefónica ¡Ayuda aquí, ayuda aquí, ayuda aquí! Pero eso es un bot, eso es un bot ¡Que no, que no! ¡Ah, que es un bot! ¡Claro, cabrón! Que estoy compitiendo contra la máquina ¡Así estoy! ¡Soy mierda, tío! Yo creía que estaba haciéndolo bien Y estoy compitiendo con la máquina Cario, casi me mata el no jugador ¡Estás de coño, estás de coño! A ver, ¿qué tienes en alimentario, cabrón? Que seguro que... Eh, muy malo Tengo la... Fusil de asfalto de ropa... Quítate eso por... Por esto Tengo... Fusil de fuego rápido Y luego tengo... Ya... Ya está Bueno, y... Plataformas de impacto ¿Qué cojones es esto? Ni puta idea... No sé ni yo, ¿sabes? ¡Ay! ¡Quítate eso! ¡Mira que cae uno como yo! Hosti... ¡Ah, sí! Estos son... Son drones que son igual que tú ¡Vámonos, vámonos! ¡Píale! ¡Eso me va a hacer muchísima falta para salir corriendo! ¡Jajaja! Ven, pilla la tirolina esta de aquí Vámonos de aquí porque... Se acerca la zona Y le vamos a tomar por culo ahí Ah, vale, ya lo he pillado Vale, 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 vale ¡Ey! ¿Pero qué le pasa a esto? Ah, vale, yo estoy Vale, por aquí, por aquí Nos vamos a ir por... Por donde vola... Por donde hemos ido volando antes Vale ¡Ay, madre del amor hermoso! No te lo vas a creer Estoy volando yo ya, eh Yo estoy... Esto es una mierda Vuela... Vuela hacia mí, vuela hacia mí ¡Noooo! Vale, vale, vamos a... Vamos a pensar Vete a lo de volar A lo... Por donde me he salido yo ¿O dónde estás? ¿Dónde te has quedado? Estoy... Estoy jodido, eso estoy Me he quedado atascadísimo ¡En el agua! Vale, 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 ya lo tengo Vale, estoy volviendo para atrás No lo tengo ¡Sí lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Sí lo tengo! ¿Lo tengo? Vale, estoy yendo a ayudarte Porque... Sí, ya estoy Vale, aquí, aquí, aquí Por aquí, por aquí Madre mía, el amor hermoso Soy pero muy malo O sea... Estás quedado enganchado en el agua, que sí No, no... Sí, sí, muy enganchado, eh Me gusta sudar y yo Esto... Esto está siendo un combate contra... Contra la supervivencia de yo solo Tranqui, tranqui, si estamos aquí al lado de la zona Vale, te veo, te veo Creo que tienes menos luces que un barco pirata, de verdad Vale, escúchame, la zona está en... Además por culo Venga, espérate, que me tengo que curar Sí, curate, curate Tranqui, yo te espero Me tengo que poner, pero muy activísimo, eh ¡Ay, los veo, los veo! ¡Los veo! ¿Cómo, cómo? ¿Puedo disparar? ¡Hostia, hay gente ahí! ¡Sí, sí! ¡Los veo! ¡Hostia, pues los matamos, los matamos! Va, ciéntrate, Kigo, te lo juro Me van a dar, me van a dar ¿Están aquí? No sé, yo estoy detrás tuya No sé dónde están yo, eh Están arriba, creo Hay un tío disparando mucho Sí, ese soy yo Ah, vale Ah, que los estás llamando así, como un valiente No, pero hay que irse, hay que irse Hay que irse, hay que irse O sea, porque si no nos matan Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ahí donde está la barca esa Ven, ven, conmigo No, yo voy contigo No, no, que estos chavales no saben que si no se mueven vamos a morir Ah, el ojo de la tormenta, claro Ay, que me han puesto una barra Hostia, lo he puesto yo Toma, montate, corre Ay, espera, que no me he montado Ya estoy Tío, como no se puede donde montarte la tenemos liada Ya estoy muerto Ay, esto se ha convertido en personal Ay, que me están dando Que están aquí Hostia Hostia Brother, brother, brother Me voy de aquí Brother, brother Mierda He muerto, tío, estás solo ¿Dónde está? ¿Qué hacía esa gente ahí? Joder, tío ¿Quién te ha matado? La chica, el chicle O sea, era una mujer valiente Era una mujer Era muy valiente porque no tenía miedo, eh Me han matado un mayo Sin mirar atrás, sin mirar Una guerrera Tío, yo te he tenido Sí, tío O sea, he sido yo de los 70 horas O sea, he visto el lag un día Me ha visto que tenía muy mala La de Rafa no mola nada No, no, la de Rafa no mola nada No, no, la de Rafa no mola nada Mierda, de loco Marky Gun Ja, 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 ja Ya sé de qué carne estás hecha Normal que sepas jugar Porque estoy calvo, ¿no? Joder, no, calvo no, cabrón No es por eso ¿Por qué, por qué? Pues porque pone AmiWarrior and Twitch Streamer De primeras ¿Sabes? Y son todo tú Ya ves Ya ves Uy, qué coche Ese coche va rápido, eh Te lo digo ¿Cuál? Ese, ese El azul ese que ves ahí ¿El Mustang? ¿Tienes un Mustang? Sí, 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 sí ¿Un V8? No, no ¿Un 5.000? Un 5.000, sí 500 caballos Sí, señor Sí, señor Yo tengo dos 5.000 V8 Bueno, pero Pero Mercedes No me gustan Hostia Sí, va, tío Yo lo he probado manual o automático Manual, manual Porque, brother Sí, no Sí, mola el tiro Mola el tiro Sí, sí, sí ¿Cuántos hayos tienes? Este, 500 500, ah, no, 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 no Ese, tuyo es potente, potente Claro, el mío El último, el 5.0 El último, último ¿Qué he dicho, tío? Mola Es que, tío Si no es automático No pega, o sea Que sí, manual Yo qué sé, tío Está guapo Pero automático Te pega un tirón Que no te lo pega El otro O al menos Yo no sé hacerlo Yo Estoy, ahora que me quiero pillar Buah Ahora estoy mirando Coches antiquísimos, tío Están vendiendo Dat de Año Mustangs antiguo Por 13.000 hermano 12.000 pavos A restaurar Hostia, se me complica esto, eh Qué va, hombre A mí sí que se me hubiese complicado hace tiempo Pero, ¿por qué me disparan todo el mundo? ¿Qué os pasa? Porque saben que estás en la game, bro Ahora, ahora Ahora eres un afiliado más Ahora eres un afiliado más ¿Cómo construís así? Vale, vale, estoy pillando el truco Creo que estoy en la game Grigado Pero, solo lo que estoy con un poco Te dos son D1 Le voy a rotasar Hasta cuándo es el directo Cuánto cura el directo Que pesados, tío Me has hecho todo el fuck Oye, mi gente Los de mi stock Preguntan que por qué ya no streameas Ah, a mí O sea, yo Se han vuelto locos, tío Estoy baneado, tío Me han baneado Por insultar a gente en directo Pero si yo puedo fumar porros y de todo Ya, ya Por insultar te banean Sí, sí, sí Y tanto que te banean Joder, pero eso es porque son los haters Por eso es porque te van a joder No es el sistema que lo hacen Sí, sí, yo también me pienso eso Qué hijos de puta, cuántos haters Yo qué sé, tío Bueno, eso es que te va bien, bro No te voy a manear por decir Tres insultos de mierda, tío Yo qué sé, tío Eso es gente que está ahí esperando A que falles o a que hagas algo Para dar al botón de joder Literal Tres2 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 Tres2